Cómo describir mis sentimientos, cómo saber qué es lo que siento Si algún día sentí y no lo recuerdo, puedo jurar que esto es el cielo Cómo no puede sentirse tan feliz, y es que todo es solo una noche de amor Una noche de amor, aquí tú y yo, desde hoy y hasta la eternidad Un amor como el que hoy se dio, no podrá separarse jamás, nunca más, jamás Cómo despertar si yo no quiero más que soñar, que no es un sueño Si algún día soñé y no lo recuerdo, hoy no nací dentro del cielo Cómo, cómo no puede sentirse tan feliz, y es que todo es solo una noche de amor Una noche de amor, aquí tú y yo, desde hoy y hasta la eternidad Un amor como el que hoy se dio, no podrá separarse jamás, nunca más 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 Jamás, nunca más